¿Qué te gustó? ¿Qué rescatas del equipo en diferencia de los otros partidos? Bueno, tenencia de la pelota, ¿no? En el último minuto teníamos a ese equipo allá metido atrás. Bueno, concretamos un gol. Yo me voy con Zamora Margo, no soy mi compañero, pero le gana el partido. ¿Cuántas formas, cuántas posibilidades de quizás haber sumado unos puntos si se hubiese jugado un poco así en los demás partidos, sobre todo en casa? Bueno, sí, de verdad es cuestión de actitud, ¿no? De hecho, yo lo veía motivado. Y bueno, en estos últimos partidos fueron motivando más. Dos empates, como te dije, quería ganar el partido y bueno, hay que seguir luchando para el torneo, hacer un buen papel. Se trascabilló el equipo del Deportivo de La Guaira y ahora se le quitan tres puntos a Zamora que venía embalado. ¿Qué lecturas es eso? Bueno, de verdad, allá en Caracas también dimos la vida. Para mí fue el mejor partido que he jugado. Y bueno, hay que seguir trabajando para los torneos que lo que se quiere, que es salir de esto, obligatoriamente a ver. Gracias, jefe. Gracias.